Oye, el más de mi vida, no me hagas sufrir más Porque si tú no me quieres, la pena me va a matar Cada vez que yo te busco, tú siempre me das de codo Con el hijo de Don Pedro, que es muy bueno y bueno mozo Oye, negra linda mía, por favor te estoy cantando Este dulce merenguito, ahí tú lo vas vacilando Oye, negra de mi vida, ahí vamos a bailar merengue Vámonos para el tibao, a bailar este merengue Vámonos para el tibao Vámonos para el tibao Vámonos para el tibao Vámonos para el tibao